Buah, como casca aquí siempre, chavales. Vamos para arriba. Yo tiraría para arriba, que hace mucho que vamos a la cima, ¿no? Qué suertudos somos, chavales. Qué guapo. ¿Has bajado hasta yo, tío? ¿Alguna vez aquí? Sí. Yo no he bajado. Tengo que hacerlo un día. ¿Bajas a Santa Lucía?